Si tú supieras cómo duele tu adiós Si tú supieras lo que es soportar tanto dolor Estoy llorando pues mi vida se acabó Si tú supieras cómo duele el corazón ¿Por qué te marchas y me dejas sin tu amor? En este aviso que me hace caer en la desesperación Me vuelvo loco al pensar que tú y yo Lo que vivimos para siempre terminó Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti sin la esperanza Que vuelvas a mí ¿Por qué cambiaste de la noche a la mañana? ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin Y tú que eres parte de mi vida Y yo que sin ti ya no podría Estar lejos de ti sin la esperanza Que vuelvas a mí Que cambiaste de la noche a la mañana ¿Por qué me dejas con el alma destrozada? Si aunque antes dijiste que tú No podrías vivir sin mí Y ahora muero al pensar que ha llegado Que ha llegado el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!